Pues ahorita lo que hemos padecido más, el invasor que más nos ha afectado es el COVID. Ese es el que nos produjo mucho daño y mucha tristeza, dolor. Afortunadamente ya estamos saliendo. Ayer ya informábamos que tenemos sólo un fallecimiento diario por COVID. Claro, no queremos que nadie pierda la vida, pero imagínense las que pasamos, porque tuvimos hasta mil 500 fallecidos diarios por COVID, mucho dolor. Entonces, ya estamos saliendo de eso, afortunadamente. Y ahora se nos presenta esta situación de la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos optimistas, vamos a salir adelante con el apoyo de todos los mexicanos, como siempre. Toda la gente ayuda. Salimos bien, diría, aún con pérdidas de vidas, con dolor y con tristeza, por el apoyo de muchos mexicanos, que se cuidaron, que cuidaron a sus familiares, sobre todo a los adultos mayores, los cuidaron, porque tiene que ver también con una tradición de fraternidad que hay en las familias mexicanas. La familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana. Y nos ayudaron mucho los médicos, las enfermeras.